Hola queridos amigos de entre paréntesis Chile eh de NEDASCA punto com hoy estamos con un cuento al mediodía tuvimos algunos inconvenientes la semana pasada aún no comprendo por qué los videos de eh no se subieron de la forma adecuada eh lo voy a solucionar en el transcurso de esta semana no puedo decir que hoy día o mañana porque estoy con un montón de cosas pero eh se hicieron los programas lamentablemente tuvimos un montón de conflictos con Facebook con respecto a la censura se dice que la censura no existe mi amor pero la censura sí existe al parecer recuerden que todos nuestros programas se realizan de forma de autogestión todos los programas que realizo yo como productora los trato de hacer con el objetivo de difundir arte literatura cuento poesía etcétera y para esto tenemos un sistema de donaciones o si quiere aportar y ganar un premio una rifa que por dos mil pesos usted está participando son veinticinco números que se tiran a la semana con veinticinco premios o sea no importa el número que usted compre porque tenga la certeza que se va a llevar un premio tenemos libros tenemos una botellita de vino tenemos un chocolatito eh tenemos obras de arte un montón de detalles para estos premios que hace puede hacer usted eh ingresando una donación de dos mil pesos para participar en la rifa o de lo que usted pueda si quiere hacer una donación a la cuenta corriente del banco falabela de María Josefina Hernández Castillo o sea yo me das capica RUT trece millones siete dieciséis siete veinte guión cuatro cuenta corriente banco falabela uno nueve nueve cinco ocho siete dos nueve ocho cinco todas las donaciones se abocan a todo el trabajo cultural que yo realizo se abocan a mirada del arte a entre literatos y a todo lo que se refiere difusión en especial virtual bueno todos los que nos siguen saben que eh me encantan los cuentos creo que los cuentos son parte importante es por eso que tengo un espacio dedicado a eso que se llama un cuento al mediodía y todos los días estoy transmitiendo desde la plataforma eh de zoom distintos cuentos hoy eh nos toca tuvimos la semana pasada con muchos cuentos extranjeros hoy día vamos a estar con un producto nacional un cuento que yo creo que todos alguna vez tuvimos que leer en el colegio y un cuento que nos marcó porque este cuento marca una diferencia en lo tradicional eh este cuento el vaso de leche de Manuel Rojas encontramos un cuento realista que es narrado en tercera persona el realismo lo centramos en las situaciones y eventos que tienen que vivir el joven además de las emociones y sentimientos que expresa como la desesperación del momento no encontrar nada de comer o el alivio cuando finalmente pudo tomar el vaso de leche e irse sin pagar podemos ver en esto la cita siguiente cuando pasó el acceso de llanto se limpió con un pañuelo los ojos y la cara ya tranquilo el vaso de leche como siempre en nuestro sitio web usted se va y se va a un cuento al mediodía va a encontrar todos los cuentos que hemos hecho en el programa además la versión pdf que está en un costado y más abajo la biografía y el video video que hoy vamos a ver con el vaso de leche de manuel rojas el vaso de leche por manuel rojas afirmado en la barandilla de estribor el marinero parecía esperar a alguien tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco manchado de grasa en varias partes con la otra mano atendía la pipa entre unos vagones apareció un joven delgado se detuvo un instante miró hacia el mar y avanzó después caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos distraído o pensando cuando pasó frente al barco el marinero le gritó en inglés i say look here oiga mire el joven levantó la cabeza y sin detenerse contestó en el mismo idioma hello what hola que are you hungry tiene hambre hubo un breve silencio durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta di un paso más corto que los demás como para detenerse pero al fin dijo mientras dirigía al marinero una sonrisa triste no i'm not hungry thank you sailor no no tengo hambre muchas gracias marinero very well muy bien sacose la pipa de la boca el marinero escupió y colocándosela de nuevo entre los labios miró hacia otro lado el joven avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad pareció apresurar el paso como temiendo arrepentirse de su negativa un instante después un magnífico vagabundo vestido inverosímilmente de harapos grandes zapatos rotos larga barba rubia y ojos azules pasó ante el marinero y este sin llamarlo previamente le gritó are you hungry no había terminado aún su pregunta cuando la torrante mirando con ojos brillantes el paquete que el marinero tenía en las manos contestó apresuradamente yes sir i'm very hungry si señor tengo harta hambre sonrió el marinero el paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento ni siquiera dio las gracias y abriendo el envoltorio calentito aún sentose en el suelo restregándose las manos alegremente al contemplar su contenido una torrante de puerto puede no saber inglés pero nunca se perdonaría no saber el suficiente como para pedir de comer a uno que habla ese idioma el joven que pasara momentos antes parado a corta distancia de allí presenció la escena él también tenía hambre hacía tres días justos que no comía tres largos días y más por timidez y vergüenza que por orgullo se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores a las horas de comida esperando de la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de carne no podía hacerlo no podría hacerlo nunca y cuando como en el caso reciente alguno le ofrecía sus obras la rechazaba heroicamente sentiendo que la negativa aumentaba su hambre seis días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto lo había dejado allí un vapor inglés procedente de punta arenas puerto en donde había desertado de un vapor en que servía como muchacho de capitán estuvo un mes allí ayudando en sus ocupaciones a un austríaco pescador de centollas y en el primer barco que pasó hacia el norte embarcóse ocultamente lo descubrieron al día siguiente de zarpar y enviáronlo a trabajar en las calderas en el primer puerto grande que tocó el vapor lo desembarcaron y allí quedó como un fardo sin dirección ni destinatario sin conocer a nadie sin un centavo en los bolsillos y sin saber trabajar en oficio alguno mientras estuvo allí el vapor pudo comer pero después la ciudad enorme que se alzaba más allá de las callejuelas llenas de tabernas y posadas pobres no le atraía parecíale un lugar de esclavitud sin aire oscura sin esa grandeza amplia del mar y entre cuyas altas paredes y calles rectas la gente vive y muere aturdida por un tráfago angustioso estaba poseído por la obsesión del mar que tuerce las vidas más lisas y definidas como un brazo poderoso una delgada varilla aunque era muy joven había hecho varios viajes por las costas de américa del sur en diversos vapores desempeñando distintos trabajos y faenas faenas y trabajos que en tierra casi no tenían aplicación después que se fue el vapor anduvo y anduvo esperando del azar algo que le permitiera vivir de algún modo mientras tomaba sus canchas familiares pero no encontró nada el puerto tenía poco movimiento y en los contados vapores en que se trabajaba no lo aceptaron ambulaban por allí infinidades de vagabundos de profesión marineros sin contrata como él desertados de un vapor o prófugos de algún delito atorrantes abandonados al ocio que se mantienen de no se sabe qué mendigando o robando pasando los días como las cuentas de un rosario mugriento esperando quién sabe qué extraños acontecimientos o no esperando nada individuos de las razas y pueblos más exóticos y extraños aún de aquellos en cuya existencia no se cree hasta no haber visto un ejemplar vivo al día siguiente convencido de que no podría resistir mucho más decidió recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos caminando fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo una hilera de hombres marchaba dando la vuelta al hombro los pesados sacos desde los vagones atravesando una planchada hasta la escotilla de la bodega donde los estibadores recibían la carga estuvo un rato mirando hasta que atreviose a hablar con el capatán ofreciéndose fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores durante el primer tiempo de la jornada trabajó bien pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron baídos vacilando en la planchada cuando marchaba con la carga al hombro viendo que a sus pies la verdura formada por el costado del vapor y el murallón del muelle en el fondo del cual el mar manchado de aceite y cubierto de desperdicios glogloteaba sordamente a la hora de almorzar hubo un breve descanso y en tanto que algunos fueron a comer en los figones cercanos y otros comían lo que habían llevado él se tendió en el suelo a descansar disimulando su hambre terminó la jornada completamente agotado cubierto de sudor reducido ya a lo último mientras los trabajadores se retiraban se sentó en unas bolsas acechando al capatá y cuando se hubo marchado el último acercose a él y confuso y titubeante aunque sin contarle lo que le sucedía le preguntó si podían pagarle inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo ganado contestó el capatá que la costumbre era pagar al final del trabajo y que todavía sería necesario trabajar el día siguiente para concluir de cargar el vapor un día más por otro lado no adelantaban un centavo pero le dijo si usted necesita yo podría prestarle unos 40 centavos no tengo más le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa y se fue le acometió entonces una desesperación aguda tenía hambre 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 un hambre que lo doblegaba como un latigazo veía todo a través de una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho sin embargo no habría podido quejarse ni gritar porque su sufrimiento era oscuro y fatigante no era dolor sino angustia sorda acabamiento le parecía que estaba aplastado por un gran peso sintió de pronto como una quemadura en las entrañas y se detuvo se fue inclinando inclinando doblándose forzadamente como una barra de hierro y creyó que iba a caer en ese instante como si una ventana se hubiera abierto ante él vio su casa el paisaje que se veía desde ella el rostro de su madre y el de sus hermanas todo lo que él quería y amaba apareció y desapareció ante sus ojos cerrados por la fatiga después poco a poco cesó el desvanecimiento y se fue enderezando mientras la quemadura se enfriaba despacio por fin sirvió respirando profundamente una hora más y caería al suelo apuró el paso como huyendo de un nuevo mareo y mientras marchaba resolvió ir a comer a cualquier parte sin pagar dispuesto a que lo avergonzaran a que le pegaran a que lo mandaran preso a todo lo importante era comer 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 cien veces repitió mentalmente esa palabra comer 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 hasta que el vocablo perdió su sentido dejándole una impresión de vacío caliente en la cabeza no pensaba huir le diría al dueño señor tenía hambre 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 y no tengo con qué pagar haga lo que quiera llegó hasta las primeras calles de la ciudad y en una de ellas encontró una lechería era un negocio muy claro y limpio lleno de mesitas con cubiertas de mármol detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia con un delantal blanquísimo eligió ese negocio la calle era poco transitada habría podido comer en uno de los figones que estaban junto al muelle pero se encontraban llenos de gente que jugaba y bebía en la lechería no había sino un cliente era un vejete de anteojos que con la nariz metida entre las hojas de un periódico leyendo permanecía inmóvil como pegado a la silla sobre la mesita había un vaso de leche a medio consumir esperó que se retirara paseando por la acera sintiendo que poco a poco se le encendía en el estómago la quemadura de antes y esperó 5 10 hasta 15 minutos se cansó y paróse a un lado de la puerta desde donde lanzaba el viejo unas miradas que parecían pedradas qué diablos leería con tanta atención llegó a imaginarse que era un enemigo suyo el cual sabiendo sus intenciones se hubiera propuesto entorpecerlas le daban ganas de entrar y decirle algo fuerte que le obligara a marcharse una grosería a una frase que le indicara que no tenía derecho a permanecer una hora sentado y leyendo por un gasto tan reducido por fin el cliente terminó su lectura o por lo menos la interrumpió se bebió un insorbo el resto de leche que contenía el vaso se levantó pausadamente pagó y dirigióse a la puerta salió era un vejete encorvado con trazas de carpintero barnizador apenas estuvo en la calle afirmose los anteojos metió de nuevo la nariz entre las hojas del periódico y se fue caminando despacito y deteniéndose cada diez pasos para leer con más detenimiento esperó que se alejara y entró un momento estuvo parado a la entrada indeciso no sabiendo dónde sentarse por fin eligió una mesa y dirigióse hacia ella pero a mitad de camino se arrepintió retrocedió y tropezó en una silla instalándose después en un rincón acudió la señora pasó un trapo por la cubierta de la mesa y con voz suave en la que se notaba un dejo de acento español le preguntó que se va usted a servir sin mirarla le contestó un vaso de leche grande sí grande solo hay bizcochos no vainillas bueno vainillas cuando la señora se dio la vuelta él se restregó las manos sobre las rodillas regocijado como quien tiene frío iba a beber algo caliente volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platillo lleno de vainillas dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador su primer impulso fue el de beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas pero enseguida se arrepintió sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad no se atrevía a mirarla le parecía que al hacerlo conocería su estado de ánimo y sus propósitos vergonzosos y él tendría que levantarse e irse sin probar lo que había pedido pausadamente tomó una vainilla humedeciéndola en la leche y le dio un bocado bebía un sorbo de leche y sintió que la quemadura ya encendida en su estómago se apagaba y deshacía pero enseguida la realidad de su situación desesperada surgió ante él y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta se dio cuenta de que iba a sollozar a sollozar a gritos y aunque sabía que la señora lo estaba mirando no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que se estrechaba más y más resistió y mientras resistía comió apresuradamente como asustado temiendo que el llanto le impidiera comer cuando terminó con la leche y las vainillas se le nublaron los ojos y algo tibio rodó por su nariz cayendo dentro del vaso un terrible sollozo lo sacudió hasta los zapatos afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró lloró con pena con rabia con ganas de llorar como si nunca hubiera llorado inclinado estaba llorando cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza y una voz de mujer con un dulce acento español le decía llore hijo llore una nueva ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la primera vez pero ahora no angustiosamente sino con alegría sintiendo que una gran frescura lo penetraba apagando eso caliente que le había estrangulado la garganta mientras lloraba pareció le que su vida y sus sentimientos se limpiaban como un vaso bajo un chorro de agua recobrando la claridad y firmeza de otros días cuando pasó el acceso de llanto se limpió con su pañuelo los ojos y la cara ya tranquilo levantó la cabeza y miró a la señora pero ésta no le miraba ya miraba hacia la calle a un punto lejano y su rostro estaba triste en la mesita ante él había un nuevo vaso lleno de leche y otro platillo colmado de vainillas comió lentamente sin pensar en nada como si nada le hubiera pasado como si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador cuando terminó ya había oscurecido y el negocio se iluminaba con la bombilla eléctrica estuvo un rato sentado pensando lo que le diría a la señora al despedirse sin ocurrirsele nada oportuno al fin se levantó y dijo simplemente muchas gracias señora adiós adiós hijo mío le contestó ella salió el viento que venía del mar refrescó su cara caliente aún por el llanto caminó un rato sin dirección tomando después por una calle que bajaba hacia los muelles la noche era hermosísima y grandes estrellas aparecían en el cielo de verano pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido e hizo propósitos de pagarle y recompensarla de una manera digna cuando tuviera dinero pero estos pensamientos de gratitud se desvanecían junto con el ardor de su rostro hasta que no quedó ninguno y el hecho reciente retrocedió y se perdió en los recodos de su vida pasada de pronto se sorprendió cantando algo en voz baja sirvió alegremente pisando con firmeza y decisión llegó a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro elásticamente sintiéndose rehacer como si sus fuerzas anteriores antes dispersas se reunieran y amalgamaran sólidamente después la fatiga del trabajo empezó a subirle por las piernas en un lento armigueo y se sentó sobre un montón de bolsas miró el mar las luces del muelle y las de los barcos se extendían por el agua en un reguero rojizo y dorado temblando suavemente se tendió de espaldas mirando el cielo largo rato no tenía ganas de pensar ni de cantar ni de hablar se sentía vivir nada más hasta que se quedó dormido con el rostro vuelto hacia el mar qué hermoso hermoso cuento qué hermosa historia que nos habla de algo tan básico como es el hambre y esa satisfacción de a veces encontrarnos una madre en el camino alguien que entienda la necesidad de comer algo terrible es el hambre uno de los sistemas de manipulación más activo usado por la humanidad para domesticar a la humanidad bueno manuel rojas fue un escritor chileno autor de más de una veintena de libros que abarcan cuentos novelas poemarios y ensayos en mil novecientos cincuenta y siete fue reconocido con el premio nacional de literatura aunque se le recuerda por su adhesión al anarquismo militó también en el partido socialista popular si desea leer más información de la biografía de manuel rojas usted hace clic aquí y va al enlace donde está memoria chilena está todos los datos de manuel rojas pero también tenemos un vídeo para ver quién fue manuel rojas i era el lunes cualquiera en la biblioteca del liceo agustín rocedor mientras esperaba a mis padres me encontré con aniceto me contaba que venía saliendo de la cárcel que el gallego su padre llevaba una vida vergonzosa pero que en realidad siempre había sentido que su verdadero padre era don manuel luego de un largo rato me llegaron a buscar mis padres le pedí a la señorita de la biblioteca si don aniceto me podría acompañar ya que tenía que saber su vida para pasar la prueba manuel roja fue un gran escritor chileno yo creo que de los de los escritores influyentes del siglo pasado y uno de los tres mejores narradores el primer acercamiento a manuel roja es con zig zag siendo chicos siempre había la colección que todo el mundo tiene y estaba lancha de la bahía y estaba el vaso leche el ladrón y otros cuentos que era parte de una colección primero que era en gris que los dos papás cierto compraban en la colección iban al kiosco y la tenían ahí en la casa para que nosotros leyeran fue autodidacta hizo miles de pegas de pintor de brocha corda de chajo en teatro hizo de todo cuidó lancha en el puerto y bueno y describió eso en su obra yo lo puedo definir como el poeta del pueblo en el fondo porque él es poeta de las putas de los revolucionarios de los estudiantes de los jóvenes carecía de documentos a pesar de mis piernas y de mis brazos a pesar de mis pulmones y de mi estómago a pesar de mi soledad y de mi hambre parecía no existir para nadie incliné la cabeza descorazonado allí me quedaba en aquel puerto desconocido solo sin dinero sin nacionalidad comprobada sin amigo muchas de sus obras es su historia o sea hay un libro que habla de recorrer Chile a pie él lo hizo uno encuentra ahí la confesión de alguien de alguien que es de carne y hueso el niño el niño que que se encuentra en situación de deprimida en situación de carencia y no carencia de ese recurso carencia afectiva le pasa lo mismo es un mensaje que que sigue es una visión no solo de ese tiempo sino de cualquier tiempo Manuel Rojas vivió de acuerdo a sus convicciones toda su vida ahí tenemos un legado y el segundo está en su literatura es que sin poesía no hay vida yo creo que en todo hay poesía en la fotografía en lo que hacen ustedes en lo que hacemos los músicos los cantores en todo hay poesía entonces no se puede vivir sin poesía no olvides que por un minuto de amor y de placer hay veinte de dolor siempre ahí está la historia biográfica de uno de los grandes cuenteros de Chile que retrató como bien decían la vida simplemente de la gente popular eso es todo por hoy en un cuento al medio del día nos vemos mañana